Mi padre en contra de todas estas músicas se va a entregarse en los deportes y concibidas vistas de Venezuela. Con mi de tu sonrisa y doble de mi mente todas tus caricias, me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te querías. ¡Que me hubiera rastrido antes! ¿Por qué no te mataste contra el mar? ¡Dispensable! ¡Me pides que te olvides cuando te quites la bomba de la hora del ayer! ¡Que me hubiera rastrido antes! ¡Que me hubiera rastrido antes! ¡Que me hubiera rastrido antes! ¡Que bonito juego, Marciana! ¡Es algo para la familia Martínez Arciaga! ¡Segundo año, cuando se comienza con la organización Buster! ¡Estamos abriendo y se repitiendo para la organización de este próximo 16 de diciembre! ¡Que nos han puesto ahora la presencia de Solida Pagilis 56 y Solida Pagilis! ¡Vamos a bailar con este nuevo tema sabroso dentro de la música! que quieren dejar en especial para toda la gente presente con nosotros el día de hoy ya que estamos amenazando a los tantos casos difíciles y desesperados Silisa, Silisa, Salgueo ¡Hoy presente la banda de Solida Pagilis! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con esta presencia con sabor a Colombia! ¡Selidro desde siempre a los hermanos de cercanos de los sectores y los ojos de la Coluna Herrero! ¡Para saludar a la gente del baile de Jardin! ¡Tenemos baños! ¡Gracias a los compañeros de Marquez! ¡Aunos riquis! ¡Es el tema de oficio en Colombia! ¡La Cumbia! ¡De los Cumbias! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡И no haもう aquí! ¡Ven camino! ¡Venga, amigo! Los bogos les dólares que dicen los papi, por favor! Como vos, como te dice, coño por qué sufrir por seguir ahí, que el coño y el buen la carne de guerra, que el coño y el buen la carne de guerra, que el coño y el buen la carne de guerra, que el coño y el buen la carne de guerra, que el coño y el buen la carne de guerra, que el coño y el buen la carne de guerra, que el coño y el buen la carne de guerra, 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 21 21 22 23 24 24 25 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 ¡Vamos! ¡Vamos!